¡Hola! Yo soy Lexin y ella es Sandia y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar a cómo hacer un laberinto casero para sus hamsters. La verdad es que este laberinto está bastante fácil de hacer y en verdad espero que se lo puedan hacer a sus hamsters. Para cuando quieran sacarlo a jugar un poquito, pues pueden ponerlo dentro de este laberinto. Pero así sus hamsters jugaron un poco. Así que si quieres fortalecer el vínculo entre tú y tu hamster, puedes hacer este laberinto para que tu hamster se pase un buen rato jugando entre este laberinto. Recuerda que cuando tu hamster esté jugando puedes darle unos premios. Yo en este caso a mi hamster le doy un poco de cacahuates, muy muy de vez en cuando, igual que las semillas de calabaza o las semillas de girasol. Y bueno, pues vamos a ver cómo se hace este laberinto. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este laberinto son los siguientes. Vamos a necesitar una caja de cartón. Esta caja de cartón la he conseguido de, ahora van a ver, de un six de cerveza o algo así. Entonces traía seis botellas. Y esta caja me la encontré. Entonces vamos a utilizar una cajita como esta que ya traiga separaciones, ¿vale? Esta no trae por ningún lado pintura, no trae nada, es nada más la caja de cartón. Entonces si tú llegas a encontrar una caja pero que traiga pintura por fuera, no hay problema. Con que no traiga pintura por dentro o cualquier otra cosa por dentro, esa caja te sirve. Vas a necesitar también pintura de colores. Yo en este caso voy a necesitar verde y un poquito de blanco. De preferencia utiliza pintura que sea a base de agua. Si no tienes pinturas puedes utilizar acuarelas. Estas acuarelas ya las tengo desde hace muchísimo tiempo, pero bueno. No he querido tirarlas por como se ven porque pintan muy muy bien, tintan bastante bien. No recuerdo ni de qué marca son, pero con poquita agua tintan muy muy bien. Entonces estas otras no tintan tan bien, pero bueno, igual también me sirven. Tú utiliza acuarelas si no tienes pintura. También te recomiendo tener a la mano un godete de estos que son para poner pinturas. Pero si no tienes puedes utilizar charolitas con los que tapamos el garrafón de agua o puedes utilizar charolitas de algún refresco. Necesitarás también silicón para pistola de silicón caliente. Utilizaremos también tubos de papel higiénico. Yo estos los conseguí de toallitas para cocina. Entonces como están más grandes pues estos también te pueden servir, pero si no tienes utiliza los que son de papel higiénico. Utilizaremos regla, una perforadora, un compás, tijera, un lapicero o lápiz para marcar, un cúter y un pincel. Lo primero que vamos a hacer es marcar la caja. Si vemos que está muy muy alta podemos recortarla para tener más acceso nosotros a la hora de agarrar a nuestro hamster. Entonces esta caja de alto tiene 22 centímetros y medio. Yo he marcado mi caja en 13 centímetros. Mi hamster es un hamster enano. Pero si tú tienes un hamster sirio puedes marcarla hasta donde diga 18 centímetros a 20 centímetros. Ahora lo que sigue es recortarla con el cúter. Listo, ya he recortado el sobrante y nos irá quedando algo así. Ahora lo que sigue es que vamos a tomar un tubo de papel de cartón y lo que vamos a hacer es que con nuestra regla lo vamos a medir. Este tiene de diámetro 5 centímetros, entonces ahora lo que sigue es que con nuestro compás vamos a abrirlo en donde sean 2.5. Y donde quieras que vaya el hueco para que el hamster salga, lo que tienes que hacer es hacer el círculo con el compás en cualquier esquina que tú quieras o en el lugar que tú quieras. Y ahora este círculo lo vamos a recortar si quieres hacerlo con las tijeras o con un cúter, pero ten mucho cuidado. Y ahora con el tubito vamos a ver si entra bien. Bien, perfecto. Ahora yo quiero que aparte de este tenga otra entrada y la voy a hacer de este lado. Lo mismo lo voy a recortar con el cúter. Ahora lo que sigue es que vamos a tomar nuestro tubo de papel, lo vamos a aplastar poquito y vamos a recortarlo en forma de diagonal. Y nos quedará algo así. Esto ya después lo pegamos con silicón y quedaría de esta manera. Pero antes de pegarlo con silicón vamos a utilizar la perforadora y le vamos a hacer unos huecos. Si no tienes perforadora puedes hacer los huequitos con el cúter, puedes hacer también los huequitos con unas tijeras, con mucho cuidado. Ahora el paso que sigue es que vamos a embonar la parte pequeña con la parte grande del papel de cartón y vamos a pegar todo esto con silicón. Si vemos que no encaja muy bien, podemos todavía hacer unos ajustes con las tijeras. Y después vamos a hacer otro igual. Ahora lo que sigue es que vamos a embonarlos. Dependiendo de qué tan largo sea la caja donde hayamos hecho los huecos, vamos a dejar el largo de los tubos. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí sería más o menos el mío. Así. Y esto hay que pegarlo también con silicón. Si tú quieres que no tenga como tanto aquí, lo puedes recortar. Este pedazo de cartón que está como sobrando lo puedes quitar, lo puedes recortar. Yo en mi caso así lo voy a dejar. Y simplemente lo que sigue a hacer es poner silicón aquí y poner silicón aquí. Aunque también a veces no es tan recomendable poner silicón aquí por si el hamster se queda en esta parte, pues ya nos tocaría como zafar los tubos y poder sacar el hamster. Pero bueno, eso ya es decisión tuya si le quieres poner silicón o no. Y así nos iría quedando. Ahora lo que sigue es pintarla a tu gusto. Vean, yo he puesto aquí pintura blanca y con pintura blanca voy a hacer unos como holanes, o no sé cómo decirlo. Unas cositas así como arquitos en toda la caja. Unas cositas así como holanes. Puedes hacer las figuras que tú quieras, puedes poner hasta el nombre de tu hamster. Todo, todo lo que tú quieras puedes pintar y plasmar en la caja. Vean, quiero que vean cómo va quedando hasta ahorita el laberinto. Y ahora voy a hacer unas sandías utilizando mis dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, así me quedó mi laberinto. Espero que tú puedas pintarle el laberinto a tu hamster como tú quieras. Con acuarela, con pintura, con plumones, con colores, con crayones, con lo que tú quieras. Y bueno, como has visto, este laberinto es bastante fácil de hacer para tu hamster. Así que en verdad espero que se lo hagas. Tu hamster se va a divertir muchísimo dentro de este laberinto. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, ya saben qué hacer. Recuerden que tengo Instagram, por si quieren seguirme. Estoy como lexingionbajoficial. Por ahí estoy subiendo muchas fotos que espero que en verdad les gusten también. Recuerden que yo soy Lexing y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!